Uy Uy, Uy 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 Esteban no me dicen nada, que pasa que ya no te veo, no te veo Esteban no me dicen nada, que pasa que ya no te veo, no te veo Entraste al baile sola, la vista tu la descontrolas Moviendo como tu no hay otra, mi corazón se me explota Entraste al baile sola, la vista tu la descontrolas Moviendo como tu no hay otra, mi corazón se me explota Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos Mano te vas, baila en las hojas, tu boca y mi boca besándonos tocas Lo más que te gusta, busca pa' que tú te luzcas, me gusta como tú te la apuntas Hoy seré tuyo y sin preguntas, hoy volvemos a sentir como lo nuestro se junta Música que siga, que siga, música vacila, tequila, tranquila Bebe más, bebe más gente, más beba más te entrega y te pega pa' sentirlo más Esteban no me dicen nada, que pasa que ya no te veo, no te veo Adiós, bye bye, te fuiste mamita dime que es la que hay Ninguna tiene tu fe, tampoco tu sai, decidiste perder después, boom bye bye La vida que yo llevo no te gusta, la farándula, la película Recógete conmigo y vamos a viajar, vamos a cruzar el mar Vamos a salir del Caribe, dale el charco, montarte en barco Me tiene como rifle de asalto, chambiago esperando el blanco Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos Buscando sin poderte encontrar, soñando con volverte a tocar Cuero de pena porque no estás, pa' toda la noche yo poderte azotar Y como antes yo a hacerte mía, pa' que tú pidas todo lo que pedías Que por la noche y por el día, a ti te coge y te da una encendía Vuelve que, te estoy esperando, piel con piel, vamos a quemarnos Vuelve que, te estoy esperando, piel con piel, vamos a quemarnos Esteban no me dicen nada, que pasa que ya no te veo Teban no me dicen nada, que pasa que ya no te veo Teban no me dicen nada, que pasa que ya no te veo Ya no te veo Esteban no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Ya no te veo Levinzaba, Levinzaba Levinzaba, Levinzaba Levinzaba, Levinzaba Levinzaba, Levinzaba Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Morricone, Morricone Teban no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Ya no te veo Ceban no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te veo Ceban no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa que ya no te veo? Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa que ya no te veo?